El ADN, una memoria genuina, unas dotes cognitivas excepcionales, puras enfermizas de trabajo, pastillas mágicas... ¿Cuál es la diferencia entre los estudiantes exitosos y los estudiantes fracasados? Y yo, honestamente, he estado en ambos lados. He pasado de ser un estudiante que suspendía de forma periódica y repetida en cada semestre o trimestre, sobre todo en bachillerato, a ser un estudiante que podíamos considerar como uno de los top 1% mundial. Y me encantaría en este vídeo compartirte humildemente mi secreto que creo que te puede permitir a llegar a obtener exactamente los mismos resultados que yo. Bienvenidos de nuevo, me llamo Adrián Solapastor, soy un amante del emprendimiento y estudiante en una triple carrera de ciencias políticas, filosofía y derecho en la Sorbona de París y en Columbia University, en la ciudad de Nueva York. En el vídeo de hoy me encantaría compartirte mi master plan de producción de templates secreto y mi estrategia maestra de memorización. Además que me encantaría compartir contigo una recomendación de una app que para mí es necesaria en todo este proceso, que es la app de PDF Elements de Wondershare. Necesaria para gestionar mis templates y apuntes. Pero antes de todo me gustaría ofrecer aclaraciones. ¿Cómo que soy uno de los mejores estudiantes del mundo, uno de los estudiantes del top 1% mundial? ¿Cómo tienes esa arrogancia, diría, para afirmar eso? Cuando tenía 17 años me fui de casa. Viajé por toda Europa con una mochila. Después de unos meses me mudé a Lyon, donde encontré un trabajo de au pair. Aprendí el francés en sólo 4 meses, de 0 a nivel C1, para que me pudiera aceptar una de las peores universidades en Francia. Durante un año dominé la estrategia secreta de estudio que os compartiré en este vídeo. Una estrategia que me permitió clasificarme como el mejor de una promoción. 400 personas, incluso siendo extranjero, estudiando una doble carrera, trabajando de babysitter y construyendo mis proyectos de emprendimiento. Gracias a estos excelentes y sorprendentes resultados, una de las mejores universidades del mundo, la famosa Sorbona de París, me aceptó para integrar una famosa doble carrera y muy prestigiosa en ciencias políticas y filosofía. Gracias a esta misma estrategia me clasifique como uno de los mejores estudiantes de la Sorbona, me aceptaron en la cuarta mejor universidad del mundo, Columbia University, en la ciudad de Nueva York. Logré dominar una quinta lengua extranjera, crecí este canal de YouTube y otros proyectos de emprendimiento, di varios discursos en instituciones públicas, llegué a la final del concurso internacional de elocuencia que se jugó en el famoso Panteón de París y mucho más. Por descontado, evidentemente que hay muchísimos más estudiantes más brillantes, más excepcionales, más formidables que yo. Pero si hacemos un cálculo general y dividimos en clasificaciones los niveles de los estudiantes, seguramente, como yo os he justificado, podríamos considerar que estoy en este top 1% mundial o en el rango superior de esta clasificación. Pero sería demasiado aburrido quedarme para mí, en secreto, estas estrategias mágicas que a mí tanto me han ayudado. Prefiero compartirlas a través de este canal de YouTube. Y el primer paso consiste en conocer cómo se formulan mis templates mágicos. Y mi estrategia secreta se basa en la elaboración y memorización de mis templates mágicos. En modelos de exámenes abiertos, es decir, que se nos presenta una pregunta general y tenemos que responder de forma estructurada en forma de disertación, por ejemplo, es importantísimo tener en mente dos claros objetivos. Conocer y movilizar la materia impartida y buscar elementos externos al curso que nos permitan ser reconocidos a los ojos del corrector. Y la creación de estos templates empieza con... Para este primer paso, lo que utilizaremos es la famosa técnica Active Record, que yo ya he tratado cientos de veces en mi canal. Para más información, la lista de reproducción de cómo ser un estudiante de élite y de alto rendimiento, allí la encontraréis. El Active Record básicamente es la revisión activa de la materia que queremos aprender. Es decir, entrenándonos activamente con ejercicios o con preguntas sin necesidad de revisar la materia. Lo que haremos será pensar en una lista de posibles preguntas abiertas que pueden salir en el examen y redactar un plan para cada una de ellas. Es decir, me explico. En una hoja lo que vamos a escribir es todas las posibles preguntas generales que pueden aparecer en el examen, este de método de disertación. Y lo que vamos a hacer con cada pregunta es responderla de forma estructurada, esquemática, con un plan que va a estar compuesto con introducción, desarrollo y conclusión. La introducción es la parte más importante de este plan. ¿Por qué? Porque ella sirve para enganchar al lector y estructurar tu pensamiento, que por ende va a ofrecer una solución clara a la pregunta. La introducción está compuesta de cuatro partes. Primero, encontramos el gancho. Es una pequeña citación, frase, breve historia, clara y concisa, que servirá para enganchar la atención del corrector y le dará ganas de seguir corrigiendo tu disertación. Lo segundo que vamos a escribir es la definición de los términos principales, para delimitar claramente lo que serían los contornos de cada noción, los límites. Posteriormente, redactaremos un análisis de los conceptos, que nos servirá para encontrar una problemática. Es decir, la problemática es una especie de paradoja o contradicción que encontramos a partir del análisis de los conceptos de la pregunta, y que nos servirá para cuestionarnos y para guiar lo que sería el hilo argumentativo de nuestro desarrollo, de la solución que proponemos a esa pregunta. Y después, como paso final, vamos a proponer un plan, que será el resumen superficial, la estructura general del desarrollo. Este plan estará mayoritariamente configurado de tres distintas partes, que ahora mismo veremos. El desarrollo en general es un poco menos complejo a nivel creativo. ¿Por qué? Porque la introducción introduce tu análisis, entonces lo que tienes que hacer ahora es estructurar de forma coherente, y sobre todo, desarrollar, detallar tus argumentos en estas tres partes que yo suelo dividir el plan. Tesis, antitesis, tesis, o antitesis, tesis, antitesis. Cada parte de tesis o antitesis está compuesta de tres distintos párrafos. Posición del problema de esta parte y formulación de una subpregunta. 2. Propuesta de un argumento claramente expuesto. 3. Determinamos el argumento a partir de una referencia de un experto, filósofo, científico, politólogo, jurista, etc. Lo más precisa posible. 4. Elaboramos una transición. Una transición que va a marcar los límites, es decir, esas dificultades que el argumento presenta, y subrayar la necesidad de continuar el argumento en la siguiente parte. Y finalmente encontramos la conclusión como la última oportunidad para presentar los puntos principales del argumento. La conclusión es la última oportunidad que tenemos para demostrar que hemos logrado desarrollar el pensamiento, ofrecido puede que algunos matices a la pregunta que se nos había planteado. ¿Por qué no una solución final? Bien, porque casi es imposible ofrecer una solución final. Siempre habrá antitesis o tesis a responder a tu desarrollo. Así que es importante en la conclusión mantener un tono poco asertivo y humilde más bien. Entonces, en general, el tono del ensayo debe ser interrogativo e hipotético más que asertivo. Y mi técnica secreta continúa con... Muchas veces tengo siete, ocho y nueve materias, y para preparar los exámenes semestrales me quedan siete preguntas, ocho preguntas. Entonces, ocho planes por estas siete, ocho, nueve materias. Son muchos planes a gestionar, muchos templates a gestionar. Entonces, mi app, mi plataforma de predilección para gestionar todos estos templates es PDFElement de Wondershare. PDFElement, para mí, según mi parecer, es una solución PDF rápida, asequible y muy sencilla para gestionar documentos en ordenador, el móvil o en la página web. Creo que todos aquí conocemos lo cara que es Adobe Acrobat DC, el gestor de PDFs de Adobe, y lo compleja que es de utilizar y lo poco intuitiva y versátil que es su interfaz. La solución de Wondershare PDFElement es rápida, asequible y sencilla, lo que me permite ganar tiempo en productividad y resultados académicos. A mí me encanta compartir esta estrategia con un pequeño grupo de cinco personas, compañeros de clase, con los que me gustaría trabajar de forma cooperativa. Cada una de ellas responderá una pregunta con un template y lo compartiremos todos en formato PDF. Así, cada uno de nosotros puede hacer comentarios con la opción que nos ofrece PDFElement de Wondershare. Después nos ponemos todos de acuerdo para corregir los templates y fusionarlos con PDFElement en un mismo documento, que será el que estudiaremos. Después, puedo pasar estos templates a cualquier versión, como por ejemplo, EPU, que me permitirá enviarlo directamente a mi Kindle y estudiar cada día 15 minutos los templates en el tren, metro, cuando camino o cuando leo antes de dormir. Y esta es una de las grandes ventajas de PDFElement de Wondershare, que no te obliga a entrar en sitios poco fiables que te llenarán el ordenador de virus. Si tú puedes fusionarlo en un mismo documento, incluso cooperar, trabajar junto a otros compañeros sin ningún tipo de problema, al contrario, escalando tu productividad. Y el siguiente secreto es... ¿Cómo es que estudio solo 15 minutos? os estaréis preguntando. Bien, porque yo utilizo la llamada Spaced Repetition. La repetición espaciada o Spaced Repetition consiste en reducir tus sesiones de estudio en cortas sesiones de revisión repetidas de forma frecuente en el tiempo. En vez de estudiar cuatro horas el día antes del examen, me organizo de tal manera que solo estudio cada materia 15 minutos al día, sin fallar. Eso me permite combatir la curva del olvido, un fenómeno psicológico que nos impide retener información por largos periodos de tiempo. Y seguramente te vas a preguntar, Adrià, oye, si estáis compartiendo todos vuestros templates, ¿cómo evitáis no ofrecer la misma respuesta en un examen? La verdad es que es muy, 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 muy poco probable que la pregunta sea la misma que nosotros hemos pensado en esa primera hoja de Active Recall. Muy poco probable. Entonces, si hay una pregunta será siempre diferente y los templates sirven para conocer bien los argumentos y para estructurar y movilizar bien tus conocimientos cuando se trate de desarrollar una respuesta coherente a una pregunta que nos propongan, pero muy raramente va a ser la misma. Pero, ¿y si ese fuese el caso, digamos, en una hipotética situación? ¿Cómo lo haríamos? Pues si ese es el caso, lo que nos permite diferenciarnos a los ojos del corrector son las referencias que nosotros dispongamos, es decir, nuestra cultura general. Esas referencias, evidentemente, me las guardo para mí, ya que son lo que me permitirá destacarme a los ojos del corrector. Algo que me molesta muchísimo es encontrar un libro físico en la biblioteca o un documento en internet que esté escaneado y no lo pueda copiar, pegar. En este caso, PDF Element de Wondershare tiene una opción llamada OCR, que nos ayuda a capturar todo tipo de textos de imágenes, ayudando a evitar la tan desagradable tarea de transcribir. Entonces, siempre que tengo una referencia de un libro antiguo, por ejemplo, que no se encuentra en formato online y digitalizado, pues utilizo OCR para precisamente eso, no tener que pasarme media hora, 30 minutos transcribiendo y sin perder tanto tiempo. Y esa referencia me la guardaré para destacar a los ojos del corrector. Si os fijáis bien, toda mi estrategia se resume a algo esencial, primordial, que se tiene que comprender bien, integrar bien para que todo esto funcione. Y es que mis estrategias están basadas en la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo obtener más invirtiendo menos? ¿Cómo puedo obtener mejores notas mientras aprendo más y reduzco mi intensidad de estudio? Para mí la clave está en priorizar el trabajo inteligente al trabajo duro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Me encantaría saber en los comentarios qué os ha parecido el vídeo. Críticas constructivas, sugerencias, vuestras técnicas de estudio, estrategias, rutinas que puedan ser de ayuda, de gran ayuda a la comunidad, incluso a mí. Que yo pueda aprender, como siempre lo he hecho, de mis maravillosos suscriptores. Si os ha gustado el contenido, evidentemente me encantaría que lo compartáis, que deséis like y que le deis a la campanita y que os suscribáis para no perderos más contenido de este. Y hasta aquí este vídeo creo que ha sido un poco largo, pero seguramente si lo aplicáis al pie de la letra va a hacer que vuestros resultados mejoren de forma legendaria. Hasta aquí el vídeo de hoy. Un besazo y nos vemos en el próximo vídeo.